La vicepresidenta Roxana Valdetti presentó la ley de libre acceso a la información en idioma quiché. La primera traducción que se hizo del castellano fue precisamente el quiché por ser uno de los idiomas que más extensión tienen en cuanto a parlantes. Este fue un trabajo de casi un año. Está comentada porque sabemos que es difícil a veces entender las leyes que salen del Congreso, pero aquí tiene el comentario para que cada uno vaya interpretándolo de una mejor manera y sea mucho más fácil el poder utilizarla. Con esto pretendemos que la sociedad civil no se quede únicamente a la expectativa de lo que está pasando, sino que se vuelvan protagonistas de verdad del cambio, que se vuelvan exigentes en el uso de sus recursos y sobre todo que tengan a través de esta herramienta la posibilidad de denunciar los actos de corrupción que sabemos existen en muchas entidades que nos va a costar algún tiempo el poder ir de alguna manera cortando ese cáncer que tanto daño nos ha hecho.